El ave elefante fue una de las aves más grandes que habitó Madagascar. Son parientes de las aves truces y el ser humano fue el causante de su desaparición entre el siglo XIX. Logró medir más de 3 metros 50 y más de 450 kilos pesaba. Sus huevos, alrededor de 11 kilos, equivalente a unos 220 de gallina.